Jubilación Las tres materias pendientes. Cuando uno va preparando su jubilación como monotributista en Argentina debe considerar algunos puntos extras si desea realmente vivir con dieta expectativa de realización y desarrollo personal. Es que la jubilación de un monotributista, un independiente, es en este bendito país donde la inflación es un convidado recurrente apenas un cuarto de lo que es la canasta mínima para subsistir. De manera tal que si tienes que sostener un proyecto de vida digno sin necesidad de apelar a la buena de Dios, hay que hablar de dos cosas, tomar conciencia al tiempo cuando uno está en la plenitud de la vida activa de esa situación futura en lo económico, y preparar el proyecto de desarrollo o plan de vida coherente con la sustentabilidad de poder hacerlo y después mantenerlo. Para ello, y por ello, me quedan aún tres materias pendientes de realización. Lo primero. En prioridad, consolidar el sustento llamémoslo suplementario que consiste en agregar a tener pago el hábitat ideal, sumando un pequeño alquiler extra que redondee lo necesario para con una racional y razonable administración alcance a los propósitos y objetivos. En segundo lugar y aquí el orden de los factores no altera el producto, decía en segundo lugar, Instrumentar Libre, la escuela de líderes vecinales, para ir formando una clase de ciudadanía de barrio comprometida con el buen humor productivo general de la comunidad donde elegimos quedarnos a vivir en paz y armonía. A este proyecto le falta poco, y es un pequeño esfuerzo más consistente en materializar algunas pequeñas inversiones en el inventario de muebles y útiles. Ya concertado el recurso humano y el material de contenidos para ponerla en marcha, requiere un pequeño esfuerzo con todo el enfoque puesto en consolidarla. Delibre, resultará una gratificante ocupación parcial del tiempo ocioso que junto a la pesca, el jardín, la fotografía y la pintura constituyen la idea que marcará mis tiempos próximos futuros. La escuela de líderes vecinales tiene el objetivo, en lo personal, de trascender un poco lo que es la red radar con asiento específico en un territorio cercano, es decir el nodo tele o en forma más específica. La tercer y última materia pendiente, es recrear el ámbito competitivo, cooperador y deportivo al mismo tiempo, de manera tal que, uno pueda sentirse realmente vivo y activo en condiciones de alta productividad y rendimiento. ¿Les sorprende esto? Pues verán, no si lo vemos desde el punto de vista de mi trayectoria activa como publicitario. Un reto tras otro. Un desafío constante en cada entender, en fin, un estilo de vida y una cultura de cómo vivirla con intensidad que no quiero ni debo dejar de considerar para los próximos años. Para ello, he influenciado por mi trabajo durante muchos años con los centros de jubilados y pensionados he proyectado un club de la tercera edad, jubilados y pensionados que pienso denominar la paloma. Este club tendrá como objetivo social, mantenernos deportivamente activos en una categoría donde la experiencia y la disponibilidad de tiempo es el mejor componente del éxito y resultado en cada competencia. La colombofilia. El arte de competencia de palomas mensajeras o palomas deportivas. Un deporte que reúne solo en Argentina miles y miles de aficionados por muchos años y con una prolija y fortalecida federación que los nuclea. Este club no trata de integrarse a una asociación preestablecida de las ya formadas sino que cumplirá el doble propósito de alentar el espíritu lúdico y deportivo de los miembros con el aspecto de autofinanciamiento de la institución de manera tal que no sea dependiente de subsidios para su funcionamiento. De esta manera, las experiencias aprendidas como emprendedores también encontrarán un lugar de aplicación y un espacio de creatividad único para concretar realizaciones que nos llenen de satisfacción personal. Esta doble función, será el nexo entre abuelos, hijos y nietos como modelo participativo e integrador de convivencia en comunidad. Tres materias pendientes. Una excusa para no colgar los guantes cuando el almanaque dice es la hora pero el espíritu inquieto dice hay que seguir en combate. Estamos cerrando una etapa, pero, vamos por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!